El día después de la victoria de Donald Trump están todos en Europa nerviosos, saben que ha llegado un adversario del pasado que no los trató nada bien y ahora están preocupados de lo que pueda venir. Ellos saben que esta situación es así, se va a poner interesante el asunto. Mientras que Trump ya habló con Macron y habló también con Netanyahu sobre el tema del Oriente Medio, son las primeras llamadas que ha hecho, no se sabe todavía si hablará con Zelensky y intentará buscar a alguien de Rusia para el otro tema ucraniano. Las dos guerras que están en estos momentos, pues ahí en el escenario mundial, desde luego que al día siguiente de la victoria de Donald Trump, las acciones alcanzaron récords, el dólar se fue a la alza, subieron a máximos históricos las acciones, el dólar se fortaleció en todo el mundo y los rendimientos de los bonos gubernamentales se dispararon el miércoles después de la victoria contundente del presidente Donald Trump. Y bueno, los analistas e inversores señalaron que la reacción parecía más fuerte que un simple alivio, ya que los operadores se preparan para un mayor gasto gubernamental, una regulación más suave, mayores déficits y una aceleración del crecimiento bajo una administración Trump y un control republicano al menos parcial del Congreso. La realidad de las cosas es que ganaron absolutamente todo Trump y los republicanos y ahora vienen cambios trascendentales, no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel global. Estos cambios, esta política proteccionista de Trump que ha aplicado durante su primer mandato, que inició hace ocho años, terminó hace cuatro, ahora podría volver a repetirse. Así que se prenden las alertas de la guerra comercial en la Unión Europea. Político reportaba precisamente que ha quedado atrás ya el tema de la guerra como tal, la guerra militar. Ahora creen que se avecina una guerra comercial. La Unión Europea estaría dispuesta a contratar, contraatacar con rapidez y dureza contra cualquier arancel que imponga Trump, según afirmaron altos funcionarios y diplomáticos, en un intento de llevarlo a la mesa de negociaciones y obligar a un acuerdo, pero todavía Trump va a llegar, no ha llegado aún. Úrsula von der Leyen trató de suavizar las cosas, trabajaremos juntos en una asociación transatlántica que siga dando resultados a nuestros ciudadanos. Millones de empleos y miles de millones en comercio e inversión a ambos lados del Atlántico dependen del dinamismo y la estabilidad de nuestra relación económica, dijo la presidenta de la Comisión Europea en esta declaración. La von der Leyen sabe que se les viene encima una situación difícil a toda Europa, independientemente del asunto militar, la OTAN, ellos que forman parte de la OTAN, no están cubriendo con la cuota de gasto en defensa que se necesita y Trump ha dicho que él sí hará respetar este asunto o dejará de protegerlos frente a una Rusia que según los europeos los amenaza. Deberíamos prepararnos para un tono mucho más agresivo y posiblemente intentos de conducta coercitiva en las relaciones diplomáticas comerciales trasatlánticas, dijo David Clayman, un experto comercial de alto rango del grupo de expertos ODI. Y es que están esperando que venga a mayor la situación. El principal lobby industrial de Alemania, la Federación de la Industria Alemana, dijo las relaciones trasatlánticas se enfrentan a un cambio trascendental. Los aranceles de Trump perjudicarían enormemente no solo a Alemania y a la Unión Europea, sino también a la economía estadounidense. Además de perturbar el comercio global a través de aranceles, el regreso de Trump también podría ser un golpe mortal al orden comercial basado en reglas y a la Organización Mundial del Comercio. Lo cierto es que vivimos tiempos y momentos en los que el orden global como se conoció, las relaciones internacionales como se conocieron todo, ha quedado rebasado ampliamente. Es la ley de la selva la que está en estos momentos rigiendo el mundo y en esos acomodos hay que esperar cualquier cosa. Fíjense que Víctor Orbán precisamente nunca le quisieron hacer caso a Víctor Orbán de sus posesiones, ya ve que lo estaban atacando ferozmente. Ahora Víctor Orbán les ha dicho hay que hacer una nueva estrategia de la Unión Europea sobre el tema ucraniano tras la victoria de Trump. Esto fue lo que dijo el primer ministro húngaro Víctor Orbán. Orbán dijo en una cumbre de países de habla turca en la capital de Kirguistán, Dijo que dado que Trump podría detener la ayuda a Kiev, surge la pregunta de si Europa será capaz de asumir por sí sola el apoyo financiero y militar a Ucrania, porque ahora es lo militar ya no tienen mucho, podrían tratar de resistir un poco para guardar las formas, pero el asunto es el dinero, el apoyo financiero para pagar la guerra. Hay serias dudas al respecto, por lo que se necesita una nueva estrategia europea, afirmó Orbán, Orbán, según la agencia estatal de noticias húngara. Orbán calificó la victoria de Trump como brillante y dijo que traerá esperanzas de paz al mundo. Orbán visitó a Donald Trump en Mar-a-Lago, llevan una muy buena relación, y pues era prácticamente el patito feo de la Unión Europea el que desentonaba y al que todos estaban hostigando. Hablando de Europa, por cierto, se está reportando que Olaj Schultz, pues el gobierno alemán se está derrumbando porque corrió Olaf Schultz al ministro de Finanzas, así es que al correr a este personaje que está aquí a la derecha, a su ministro de Defensa, Christian Niner, pues se rompe la coalición, que era una muy frágil para tener a Olaf Schultz. En una declaración a la prensa el miércoles por la noche, el canciller acusó a su ministro de Finanzas de romper su confianza y poner la supervivencia a corto plazo de su partido por encima del bienestar del país. Este Liner, jefe del Partido Demócrata Libre, había presionado por un alivio de impuestos corporativos y un aplazamiento de los objetivos de cero emisiones para poner en marcha la economía. Así es que Olaf Schultz dijo que le hizo una oferta generosa al señor Liner, pero que no mostró ningún interés en aceptar esta oferta por el bien del país. Lo acusó de bloquear leyes de manera irrelevante, con demasiada frecuencia recurrir a tácticas partidistas mezquinas y con demasiada frecuencia ha traicionado mi confianza, dijo Olaf Schultz. Así que Schultz también hizo la estrategia Netanyahu del día de ayer, martes, deshacerse en lo que ocurre en estos cambios en Estados Unidos, en los que hay este proceso transitorio. Taiwán también está intentando hacer algo. Todos están intentando moverse. Dice, el propio Zelensky hizo una maniobra de carácter militar. Eso ya la veremos en Antonio B. Villamil, mi otro canal. Pero todos están aprovechando en lo que está en las aguas revueltas. Trump ya habló con Macron sobre Ucrania y Oriente Medio en su primera llamada. También la ministra italiana Giorgia Meloni. Esto lo reporta Político. Dice que Trump y Macron discutieron de la guerra de Ucrania y Oriente Medio. O sea, esos son los dos temas importantes. No se dijo a más. ¿Qué más va? Acordaron permanecer en estrecho contacto. Hablaron durante 25 minutos en lo que describieron desde Francia como una conversación cálida y un muy buen intercambio. Los funcionarios, la primera ministra italiana Giorgia Meloni también dijo que habló con Trump el miércoles y escribió en Ex, ya que llamó para felicitar al presidente electo de los Estados Unidos. Parte de, obviamente, la agenda de trabajo bastante abultada que ahora tendrá Trump. También habló con Netanyahu. Habló con Netanyahu sobre lo que llamaron la amenaza iraní. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, discutió en una llamada con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, el tema de las guerras en la Franja y en el Líbano. Este viaje, la oficina de Netanyahu dijo en un comunicado que felicitó a Trump por su victoria electoral y acordaron trabajar juntos por la seguridad de Israel y que ambos discutieron sobre la amenaza iraní. Por cierto, que Irán respondió a través de una vocera que, pues, no están preocupados por la llegada de Donald Trump y que tampoco están preocupados porque vuelva a aplicar una política de máxima presión sobre Irán. Así están las cosas. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.